Bien Vega, para escapar de la marca de Cabral, lo tiene en el segundo talleres, ¡el rebate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, el loro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de talleres, el loro Marco José Jiménez, que se saca en la mufa, el 10! ¡Golazo de talleres! ¡Gro de escapar de Vega sobre la marca de Cabral, la pelota que vino contra el área, la recibió el 10! ¡Marco José Jiménez, que definió con pierna zurda, pie abiertos, ojos como el 2 de oro! ¡La colgó sobre el ángulo superior derecho de Mastro Lía, que quedó atornizado en el verde césped adentro de área chica! ¡Mirando cómo esa pelota se le colaba por el ángulo superior diestro, los van a talleres! ¡Creo que ni el más optimista, Inchal Albi Rojo, se imaginaba esto! ¡32 minutos y medio! ¡Por la rúbrica de Marco José Jiménez, talleres 2! ¡Platense nada! ¡Gol, gol, 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 gol Gracias.